Mira que coche tan elegante se ha comprado mi papá, mira, a ver, a ver, se llama el, y el como, SEAT 850. Para mediados de los 60, el automóvil en España ya estaba aquí para quedarse. El SEAT 600, presentado en 1957, había ayudado a popularizar al automóvil para el ciudadano de a pie gracias a su precio de 65.000 pesetas. Previo a los 600, los vehículos que circulaban por las carreteras eran los espartanos microcoches como el Discuter o el Iseta, ambos de fabricación nacional. Con el pequeño SEAT, llegó el primer coche español capaz de transportar a cuatro adultos. Con un consumo moderado y un pequeño maletero, era más que suficiente para cubrir las necesidades de los automovilistas del momento. Con el fin de presentar un modelo de gama superior al 600, SEAT introduce en 1966 el SEAT 850. 850. Como ocurrió con el 600, el 850 era una creación de FIAT, con una carrocería firmada por Dante y Acosa. En Italia, los 850 aparecían en 1964. Y como ocurría con los modelos nuevos en Europa en el momento, en España hubo que esperar un par de años más para su comercialización. Como curiosidad, las tulipas traseras de los 850 las compartieron también algunos modelos exóticos de la marca italiana como Ferrari o Lancia. Con el 850 se completaba el catálogo de una marca, SEAT, que hasta entonces solamente contaba con tan solo dos modelos que no podían ser más distintos entre sí. Los populares y sencillos SEAT 600 y los lujosos y ostentosos SEAT 1500, que duplicaban en precio a los 600. El 850 nace pues como la gama intermedia de la marca de Martone. Y al igual que ocurrió con los SEAT anteriores, el 850 recibe su nombre por su cilindrada, que era exactamente de 843 centímetros cúbicos. El 850 suponía un salto cualitativo con respecto al 600, aunque su habitáculo era realmente similar. En el 850 era algo más amplio y estaba algo mejor acabado. La mayor diferencia, aparte de las prestaciones superiores, se encontraba en el maletero, que al igual que en el 600, debido a que alojaban el motor en la parte trasera del vehículo, el espacio para el equipaje se encontraba en el frontal del coche, que en el 850 era de una gran amplitud para un vehículo de sus características y dimensiones, y esto se conseguía en parte al eliminar el depósito de gasolina del maletero, pasando a estar en la parte posterior. A pesar de la mayor capacidad de carga, el maletero seguía siendo reducido si se contaba con mucho equipaje, algo que era normal en la época, dado el boom de la natalidad en los años 60. Muchas de las familias españolas contaban con tres hijos o más. Además, los abuelos solían vivir en la misma casa. Por esta razón, uno de los accesorios más comunes en los coches de la época, especialmente entre los 600 y 850, era el abaca portaequipajes, siendo las más famosas los portaequipajes zacarías, fabricadas en aluminio y que en operaciones salida de verano era habitual verlas cargadas hasta arriba de bultos en un diminuto coche en el que normalmente iban montadas más de seis personas. Y es que, con el automóvil siendo un bien al alcance de casi todos los bolsillos, los españoles empezaron a plantear la posibilidad de irse de vacaciones, preferentemente a destinos costeros. Siendo Benidorm, uno de los lugares que en aquellos años sufrieron un boom, no solamente por parte del turismo internacional, que empezaba a ver en España un gran oasis vacacional europeo, sino por el español medio. Y los desplazamientos no solo se limitaban al verano, que era habitual ver a los conductores parados en los arcenes por el sobrecalentamiento del motor o por un rato de descanso en los interminables trayectos por las antiguas carreteras nacionales. Cada fin de semana, a las salidas de las ciudades, cientos de coches formaban largas colas con el fin de disfrutar de un par de días de relax en alguna localidad cercana o para visitar el pueblo de origen de la familia. Una libertad que vino de la mano del automóvil y que dio lugar a una nueva clase de españoles, los domingueros. El SEAT 850 encontraría en España dos grandes competidores en el sector de berlinas de motor y tracción trasera de gama media. Estos eran los Renault 8 y los SIN CAMIL de Barreiros, presentados en 1965 y 1966 respectivamente, y que tendrían una clara ventaja en comparación con el 850 de SEAT, y era la presencia de cuatro puertas que dotaba de mayor comodidad a estos coches. Por esta razón, el 850 contó con unas variantes de cuatro puertas. Primero, los 850 conocidos como cortos, con carrocería Lombardi, de producción anecdótica, de tan solo 419 unidades, y después, con mayor éxito, los 854 puertas que alargaban las dimensiones del coche como ya había ocurrido con los SEAT 800, variante de cuatro puertas del 600, que al igual que ocurrió con esta versión del 850, no contó con un homólogo en Italia. Si en algo fue pionero el 850, fue por ser el primer coche en España que contaba con una gama propia de variopintas versiones bajo el mismo nombre. En 1967 aparece una variante Coupé del 850, que contaba con una atractiva carrocería, con trasera estilo flashback, con dos puertas y que desarrollaba una potencia mayor que los 850 básicos. En 1968 aparece una versión que compartía carrocería con el 850 presentado en 1966, pero con una potencia igual a del Coupé presentado un año antes, mejorando sustancialmente las prestaciones de la que fue la variante más vendida del 850. Este era el 850 especial, que se distinguía estéticamente principalmente por las llantas perforadas y una nueva bigotera con el logotipo de SEAT, y que presentaba el mejor acabado y mayor equipamiento, como la presencia de frenos de disco en las ruedas delanteras. En 1969 aparece la ya mencionada variante de 4 puertas del 850 que recibiría las mecánicas del 850 normal y el especial, culminando en el 850 4 puertas especial lujo, cuyo equipamiento era superior al del 124 más básico. También, en 1969 aparece la versión más exótica del 850, un descapotable de dos plazas por una carrocería diseñada por Bertone, en la que participó también el diseñador Giorgetto Giugiuaro. Este era el 850 Sport, que pronto fue conocido de manera no oficial como el 850 Spider, que fue el encargado de estrenar el motor de 903 centímetros cúbicos que SEAT emplearía hasta los años 90. Un año después, en 1970, aparece la variante Sport Coupé del 850, con un nuevo frontal y trasera que venía a sustituir al Coupé de 1967, empleando también el motor de 903 centímetros cúbicos. Para 1972, cesa la producción de las variantes Sport, Coupé y descapotable del 850 y aparece una nueva versión en la gama que venía a sustituir a los acabados anteriores. Estos eran los 850D, que heredaban los mismos acabados que en las versiones previas, pero se distinguían de los anteriores por presentar doble circuito de frenos, nuevos asientos y tapicerías, siendo los más llamativos a simple vista, un aereador en forma triangular y una nueva bigotera. Para 1974, SEAT decide poner fin a la producción del 850 tras 662.853 unidades vendidas, cifras que, aunque muy respetables, no consiguieron eclipsar a las casi 800.000 unidades fabricadas del icónico 600, cuya fabricación terminó un año antes, en 1973. Con un modelo mucho más moderno y prestacional, que supone el primer tracción delantera de SEAT, el 127, presentado en 1973, el 850 queda anticuado en comparación con el recién llegado coche de la marca. Aunque la concepción de los todo atrás iba quedando obsoleta, a medida que la tracción delantera iba implementándose con gran popularidad en coches económicos, SEAT tenía un sucesor directo para el 850, que heredaba sus principios mecánicos y componentes en una carrocería acorde para los gustos de los años 70. El 133, más amplio y moderno en su interior, pero sorprendentemente más espartano, al pasar a ser el modelo de base de la gama SEAT, algo que el 850 nunca fue. Así pues, llegó a su final un modelo que se encargó de terminar de consolidar el automóvil y su cultura en un país como España, en el que el automovilismo vivió una época de esplendor y expansión durante los 60 y 70. Una gama que contó con berlinas de dos y cuatro puertas, atractivos coupés y hasta un exótico descapotable. Una variedad nunca vista antes ni después en la marca SEAT.